¡Paparaparapam! Medipuf Argentina, su salud en nuestras manos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿no? A nosotros nos gusta que la gente esté bien, esté contenta, feliz. Para eso hemos creado, por eso y por solo 100 pesos por mes, un nuevo servicio de salud mental, el servicio de asistencia psicológica telefónica. Pero con un extra, en caso de que usted estuviera muy bajoneado, muy deprimido, bueno, en casos de extrema urgencia, ahí nosotros le mandamos los payasos. Un grupo de especialistas que entrarán a su casa riendo y entre caídas, risotadas y cachetadas le harán ver otra realidad. Así es, todo este servicio las 4 horas del día, los 95 días del año. Además, si nosotros tuviéramos... ¿Hola? ¿Sí? Sí, sí, escúchame... Sí, no llore más, no llore más, escúcheme. Sí, pero ahora vienen las fiestas, ¿no? El recuento con la familia, los turrones. Sí, sí, los payasos ya salieron para allá, ¿eh? Ah, están ahí. Ajá. Bueno, pero usted los habrá provocado también. A ver, pásenme con uno de ellos. Sí, ¿qué pasó, firulete? Ajá. Se lo tomó como una agresión. Y estará sensible, estará sensible. Escúchame, si acá lo ha dado una vuelta, ¿eh? Que tome un poco de aire, cualquier cosita me llamás, ¿eh? Está bien. Chao, chao. Así es, ¿eh? Mi risa y su salud están siempre juntos. Entonces, recuerde. Medipuf Argentina. Su salud en nuestras manos. ¡Va-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa!